Mujer tan bella, yo con una botella Te defendí la máxima que va a estar la media ¡Mujer tan bella! ¡No, que me cobriste, si eres hijo! ¡Oh, no, no! ¡Eh! 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 Me buscaba como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con un poco para hacer un baño donde la cabeza Por eso con el corazón bajo Caminando solo Me dejó un pez ¡Ahí ya! Poquita bella, yo con una botella Me dejó el de la pasita y en la cadra de ella Poquita bella, yo con una botella Me dejó el de la pasita y en la cadra de ella Me dejó el de la pasita y en la cadra de ella ¡Eh! ¡Eh! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días